Tienes que hablar como niña. Uff, chaval, déjame... Me voy a poner labial y todo. ¿Dónde está el labial de... De... De Bane o de Pau? ¡Hola, amigos! Espérate, espérate. No. ¡No entres! ¡Ah, ni siquiera es barca! ¡Oh, no, güero! Esto está peor. ¿Qué pasó? ¡Ah, no, no, no! Era broma, era mami. A ver, gente, tienen que aprender a distinguir. No, tranquila. No, 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 no. No, gracias, gracias. Se aprecia la... Aparte, güey, justo... Justo estaba hablando con la bosa y tocó la puerta. Ok, ya no, ya no. Ya no me gustó. Esto se va a poner luego... Luego se va a poner bien incómodo. Muchachos, por favor, ingresen al aula y siéntense en sus respectivos asientos. Eh, ¿quieres comida, guacho? ¿Quién quiere comida? ¿Quieren comida? Tomen comida. Comida para todos. Profe, la de abajo no están comiendo, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ok, vamos a empezar la clase... Profe, me están haciendo bullying. Por favor, por favor, controlense. Voy a pasar a tomar lista. Vamos a empezar. Kavik. ¡Aquí! Omea. Oliwis. Counter. Counter. ¿Te hablan? Este bato es el que reprueba todo. Perdón, es que estoy abajo... Ay, ay, ay. Parfadox. Ay, 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 señor precedente. Tiene un papel híbrido. No vino a Milka en la clase. Falto a Milka, falto a Milka. Estoy viendo a alguien con una pistola. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya llegó el niño callado! ¡Ya llegó el niño callado! ¡Ah, chingada su madre! ¡Propiador! Tranquilo, tranquilo. ¡Ah, me voy a take it for the pool! Por favor, a Milka ingresa a la clase. ¡Eh, chef! ¡No lo dejes entrar! Yo te rofio ya con los homosexuales, pero... No lo dejes entrar, por favor, güey. Si quiere, le aparto un banco muy al costado de los homosexuales. Apartame el banco, por favor. No lo quiero, que se me pegue el otro yo. ¡Eh! ¡Ok! ¡Una fémina! ¡Uuuu! Hay que anotarla en la lista. ¡Aquí, siéntate aquí al lado mío! ¡Hija de... Ven, ven, ven! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, chingada madre! ¡Hasta en el Minecraft me friendzonean! Bueno, muchachos. Vamos a arrancar con la clase de geografía. La gente, la gente es libre. ¡Alumnos, dejen de hablar! Voy a aprender el proyector. ¡Si no me gusta! ¡Por qué no anda el proyector! ¡Uuuh, profe! ¡Terrible! ¿Alguien sabe arreglar el proyector? ¿Algún alumno acá, inteligente? ¡No, profe, yo lo arreglo, pero espérenme un segundo! Falta un cable de HMI, profe, falta un cable de HMI. ¡Ya está, ya tengo el cable, ya tengo el cable, ahí lo arreglo! Tengo que mostrar una cosa que... ...anunció la NASA hace muy poco que... ...nadie sabe muy bien lo que es. Entonces, tenemos que encontrar una solución a esto. Porque lo publicaron y no entendemos qué es. ¿Es por decir arte tinder? ¿Volipudente? Levante la mano, levante la... Che, quizás es para Misiones 9, de Paraguay. ¡Graciate! Levante la mano el que tenga alguna pregunta. Parfadox, ¿qué pregunta tiene usted sobre Paraguay? ¿Cómo no va a ser estudiar en un país que no existe? Tiene absolutamente razón. Sí, la choclotonta, ¿no? Varias bromas malas después... Profesor, tengo una pregunta, tengo una pregunta. Me están discriminando. ¿Puedo ir al baño? Voy a ir al baño, me estoy haciendo del baño. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, gente, eso es Paraguay. Eso es Paraguay, ahora no está. Así que... Profesor, profe, profe, profe. Sí. ¿Puedo ir al baño? Sí, puedo ir al baño. No sé si hay un alumno que no volvió del baño. Espera, espera, espera. No, 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 no. Espera, espera, espera. Capaz que el alumno está haciendo algo sucio. ¡Alumno! ¡Se acabó la clase, puto! ¡Estaba recargando! ¡Estaba recar... ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! Era broma, me quería sentir gringo. Uy, eso me van a desmonetizar el video por hacer esa broma. ¡Profe, profe! Tengo un problema de motriz, no puedo levantar la mano. ¡Ah, qué mierda! Ok. Ok. Vamos a hablar sobre un caso que está revolucionando el mundo. Que seguro ustedes ya escucharon sobre esto. Que se llama el coronavirus. Sí, conter, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Bueno, esto es una imagen representativa de lo que vendría a ser el coronavirus. ¿Y qué hace eso? Y el coronavirus te trae muchos problemas, los cuales los puedes solucionar si sigue los siguientes procedimientos. Siempre esté higienizado, como ahora no se nota, porque tenés un olor a mierda increíble y desearía que te vaya a bañar en este momento. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Qué pasa, counter? ¿Por qué levanta usted la mano? ¿Por qué tiene lentes negros adentro de la clase? No quiere mostrar que está re fumado. ¿Problema? ¡Profe, profe! Me contaron que tiene cultivos en su casa, ¿es verdad? Sí, después de eso es para la siguiente clase que le vamos a enseñar a cultivar. ¿Todos abran su workbook, por favor, en la página 83? ¡Profe, no sé contar! Sí, ¿qué pasa, counter? ¿Por qué levanta la mano usted? ¿Qué es workbook? El, el workbook. El, el, el workbook. ¿No sabés lo que es el workbook? No, no sé lo que es un workbook. ¿Está tomado? El libro de trabajo, nene. Ah, ok, ok. Ok. No sé qué es ver aquí. Tengo otra pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede abrir el workbook? No sabés rolear, pelotudo. Vayan a la página 83, por favor. No tiene página. Bueno, como puede leer. ¡Será el culo! ¿Cómo puede leer? ¿Cómo no? El mío sí. Es que tú compraste la copia barata, la copia que no es. ¡Eh, gracias por los bits! ¿Cómo que bits? ¿Qué está diciendo Carlos? Perdón, perdón, perdón. Está estudiando informática el punto ese. Yo lo vi. Está estudiando megabit. Hola, hola. ¿Esto se le habla de informática? ¿Qué está pagina? ¿Qué está pagina? Llegó, 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 llegó re tarde a la clase. Hágale. Póngale falta, póngale falta. Por favor, chicos, presten atención. El workbook, página 83. Oscu, usted no tiene el workbook. Tomé. Gracias, gracias. Maestro. Profesor, profesor, profesor. Estamos en Argentina. Huffick me dio un libro haciéndome bullying. Dice, hey, estamos de vuelta. Bueno, una pregunta. ¿Va a revisar la tarea de ayer? Hagan la actividad, hey, por favor. Yo voy a quedar acá tomando mate porque no quiero hacer nada. Dale, dale, ahí escribo. Che, férteche. Eh, profe, comidao mate. Llega el miei en garajote, pero afuera, tontito, eh. ¿Qué te pasa, chupamedia, profe? Voy a desaprobar. Maldonísima. Asco. Omega. ¿Qué haces? Omega. Se durmió el profe, amigos. Omega. No, Javi, ¿qué haces? No me despierte, no me despierte. No, Javi. No, no me despierte. No, no me despierte. No, no me despierte. Unos momentos después. Profes, se están cagando acá. ¿Quién se cago, profe? Esta linda mierda. No, no voy a... No, no, no. No, no entran. No entran, no entran. No entran. No entran. ¿Quién está cagando? Terrible, terrible shock lo que clave, boludo. Profes, llama a mi mamá, porfa. Llama a mi mamá, porfa. Un par de pantalones más tarde. Amigo, tengo una pregunta. Además que vos con el vinito ahí atrás del escritorio. Tengo una pregunta para vos. Sí. Es el siguiente estar dándole gracias a estos pelotudos mientras tu mujer te está gorreando con el sodero. Sí. Alumno, alumno, no escuché muy bien lo que me dijo porque usted tiene un internet insolente. Ok, pasemos con los exámenes morales. Parfadoc, pase enfrente, por favor. Ya me voy a ver. Uy, no. Uy, no. No me ganas, ¿qué? Hola, somos el grupo C y hoy venimos a contarles qué es el clítoris. Bueno, el clítoris es un anime que está muy bueno. Tiene dos temporadas y nada, está sobre disparado. Venga, me sentaste la t***. Bueno, la cuestión es que el clítoris es un anime paraguayo, por eso mucha gente no lo encuentra y lo pueden encontrar en el anime FBL, está en las dos temporadas de 24 capítulos cada una y está muy bueno porque deja de enseñanza, viste. Un minuto y 37 segundos más tarde. Datos curiosos sobre el clítoris. Hay algunos que dicen que es un invento del gobierno y nada. Parfadoc, que usted es muy graciosa. ¿Qué me dijo eso? Se me paró el bingo. Bueno, nada, eso. Para los que no saben lo que acaba de decir el alumno, el poder gubernamental es el poder gubernamental. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Ahora, el señor Farfadoc, ya que está acá enfrente y habló sobre el poder gubernamental. ¿Quieren mostrarle a los alumnos lo que sabe sobre los poderes políticos de Argentina? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Muy bien. Estoy aprendiendo más que mi escuela, de verdad. Y está... Tengo una pregunta. Amiga, yo siempre termino en el judicial, en el penal, en el de vos. Se viene un examen sorpresa. Así que cada uno saque una hoja en blanco, por favor. Voy a revisar que todas las hojas estén en blanco. Oh, shit. Muy bien, muy bien. ¿Algún alumno que le quiera compartir una hoja a Penny? ¡Seita! Yo, 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 Penny, Penny, toma mi hoja. ¡Ahí la agarró este! Omega, usted su hoja en blanco para pasar a firmar. No tengo, no traje la hoja. Ahí le doy una hoja a Penny. Penny, su hoja en blanco. No tengo. Tome todas las hojas que quiera. ¡Ah, mierda! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Ya sabemos quién va a sacar diez! ¡Rope, pedrófilo! ¡Rope, yo no tengo hoja! Y vaya a robarla usted, delincuente. Usted lo dijo, amigo. ¡Espera la noche, amigo! Ok, empieza el examen, muchachos. ¡No le robaste la cucariche, yoko! Ya terminé, pero hace. Un minuto. ¿Cómo? ¿Qué? Ya terminé el examen. A ver, por favor. No tengo la pena, boludo. Mi IQ supera al de todos de acá. A ver, a ver. ¡Che, papa! ¿Cómo, cómo? ¿Qué? Quiero un pro... Nadie copiarse. Me quiere copiar. No tengo, pero no tengo ni pluma. Oh, esto es como la vida real. Una hora después. Bueno, entrégueme, entrégueme lo que faltan a su examen y retírense del aula, por favor. Eh, Omega, por favor, dije hablar con su compañero y entrégueme el examen. Por favor, todo es viola con que me haya dado una hoja, pero ¿cómo me vas a dar una hoja gloria? ¿Sos un hijo de puta? Hola, se acabaron las clases, amigos. Un placer. ¡No me recuerdo! 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 ¡No son meos, loco! Los sobregritos son mios. Están desmantelando todo. Ven, 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 tengo una caja, la caja. Yo tengo el rejo, Juan. Una deuda con la sociedad más tarde. Por favor, vuelvan al aula que voy a dar las notas. Profe, profe, yo me siento adelante para prestarle más atención. Quiero que dejar claro que esto es mío. Nadie me lo agarre. Está bien. ¡Eh! ¿Qué sin da mierda? Voy a arrancar a dictar las notas. De más alto, más bajo, por favor. y quiere que la diga o no porque cada uno sabe su situación en alto y después hablo con él que no lo esperamos en la salida por mí por mí si ya me llevé esta materia marzo con certay 7 nunca dije que la dijeran 4 porque escribió todo en otro idioma yo le dije que había amenaza de bomba él empezó y